Buenos días amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal, gracias por visitarlo, muchas gracias por el apoyo de verdad que me han estado dando tanto en YouTube como en Facebook, se los agradezco mucho a todas. Gracias por los videos que suben porque eso nos ayudan a aprender a las que estamos iniciando en esto. Hoy les quiero compartir los colores de mezclas que yo tengo, estaba trabajando en eso ahorita, me estaba poniendo aquí para saber cuáles, todas las mezclitas que yo tengo, nada más que no me caben todas, necesito comprar otra paletita de estas. Pero aquí miren, los que tienen F son fosforescentes, todavía no les pongo su brillita encima. Este, este me lo regaló mi amiga Nissy Niles, creo que sí lo dije bien. Todos los demás yo los he hecho, excepto este, este me lo mandó, fue uno de los que me mandó mi hermana de México, este de aquí, se ve muy bonito. Este, este también me lo mandó nuestra amiga Carolina Niles, que de aquí está muy bonito. Estos son, son, bueno son la mayoría de los que tengo, otros poquitos no, como unos días no me hace falta poner en otra paletita, quería compartírselos. También quiero compartirles dos, no son tips, son, como lo podemos llamar, son dos tácticas mías que yo hago. Y que quiero compartir con ustedes. La primera, es las uñas. Yo trabajo en restaurante, por eso no todo el tiempo cargo uñas. A mí me encanta, si por mí fuera, los traería todos los días y diferente estilo. Pero a veces en el restaurante no es permitido, entonces, es por eso que no, no todo el tiempo cargo. Entonces, como yo trabajo en el restaurante, también mis uñas tienden mucho a quebrarse. Las uñas tienden mucho a quebrarse, mis uñas. Entonces, también yo les ayudo a reforzarse. También cuando hacemos las uñas, pues ven que limamos un poco la cama de la uña, entonces se va desgastando. Entonces, yo la ayudo con este, este brillo. Es un brillo cualquiera, ustedes pueden comprar un brillo transparente donde ustedes quieran. Así. Yo lo que le pongo son dos dientes de ajo, los machoco bien, machucaditos chiquitos, y se los pongo adentro. Lo dejo reposar un día y al siguiente día, ustedes ven como agarra un color como amarillito. Es por el ajo. Eso te lo pones en tus uñas, al instante que te lo pones sí huele a ajo, pero después no te van a oler las manos a ajo. Pero al contrario, eso te ayuda, aparte de que te fortalece tu uña, te ayuda a que te crezcan tus uñas. Es muy bueno, la verdad. Esto yo, esta, esta táctica yo la aprendí desde mis hermanas mayores, que yo las miraba todo lo que se hacían en sus uñas. Y es muy buena, yo se las recomiendo mucho. Yo sé que hay barnices caros que según te fortalecen las uñas y eso, pero este, este es mucho mejor y te sale más barato. Este color transparente yo lo compré en una pulga de aquí, me costó un dólar. Entonces este, y para fortalecer más mis uñas, yo me tomo estas vitaminas, son orgánicas. Y estas me ayudan para mi cabello, para mi piel y para mis uñas. La verdad que con estas se quiebran mucho menos las uñas, las fortalece bastante. Yo se las recomiendo. Y claro, verdad, siempre hay que ayudar nuestras uñas, nuestro pelo, nuestra piel, siempre una ayudadita, no cae nada mal. Y más cuando es 100% orgánico, que mejor. También otro tip que les quiero dar es que yo les compré una caja de galletas a mis hijas. En esa caja de galletas venían en una bolsita así. Bueno, esta era una bolsita. Venían las galletas. Entonces cuando las galletas se acabaron, yo me quedé viendo la bolsita y dije, esto puede servirme para algo, para las uñas. Lo que hago es que la estoy cortando. Miren cómo va quedando. Claro, limpié bien la bolsita y todo y miren. Entonces eso es algo que a veces podemos reciclar en la misma casa. Porque yo he visto, por ejemplo, en Walmart, una bolsita de esto, unos 50, 2 dólares. Entonces imagínense, lo tenemos en nuestro hogar. O sea, a veces podemos ocupar las bolsitas de las galletas y eso bien lavaditas, bien limpiecitas. Y miren, las cortamos. Y quedan de estos para hacer nuestras mezclitas. Pues espero les hayan gustado estas dos locuras mías. Y me da gusto compartirlas con ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta, pueden dejarlo en los comentarios y yo con gusto les escribo. Les agradezco mucho el apoyo y que tengan un bello día. Hasta la próxima. Bye.